Oriente La plaza se prende y se apaga la luz de un balcón Dicha que tuve en Alberti mi primera cita en la plaza Colón Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón Lunita de Alberti esconde tu cara con tu guardapolvo de fino, doctor Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón Sueñas con tus quince abriles, muñequita rubia, pollerita azul Ibas por el Clínicas como una glicina, perfumando el aire con tu juventud Ibas por el Clínicas como una glicina, perfumando el aire con tu juventud Cuando miro la barranca, la quinta santa en mi calle Chubut Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Lunita de Alberti esconde tu cara con tu guardapolvo de fino, doctor Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón Que solo me voy quedando en mi viejo tunar Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña en la esperanza y en la soledad Cuando se va el baile a muño para el salitral Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Segunda Esa pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copa para hacerme llorar Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi pena solito a gritar Ay dile, dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Y esto es Melmaidara Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que lo que es como por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y esto sigue bien arriba Subiendo Y arriba esas palmitas, bien arriba Súbele Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que lo que es como por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y esto es el buen ritmo Juntas Mel May La Na Audio Jumbo Bésame despacio Arráncame la ropa Arráncame la ropa, no es un juego Hoy quiero que te olvides de su nombre Hoy es el momento Vamos de a poquito Hoy quiero que lo calles con tus gritos Porque no sabe la mujer que tiene Y yo soy aquella que te conviene Y yo te he visto llorando bajo las estrellas Y nunca me diste en una noche entera Para que aprendas a sentir amor Fuiste cobarde No te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías que cuando yo te quería Te quería Te quería Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya curé mi herida Disfruto verte tan arrepentido ¿Y qué? Y no vuelvas a mi vida Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar En eso mi cor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Ahí toda la vida me quiero quedar Buen ritmo El maigar Si Y a ver esas palmitas Bien arriba las palmitas Dale Preguntas cómo hemos llegado a esta situación De odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntas por qué ¿Por qué? ¿Y qué duro está ante el abismo que nos parta en dos? ¿Apanas toda la indulgencia? Nunca das un yo ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Reinaste embriagado en ira con el que dirán Me increpas consternado y lloras que no puedes más ¿Por qué me gritas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Y guardeando Y arriba, bien arriba las palmitas Sonando Del maíz Buen ritmo Si vuelves a preguntar Responderé con mi verdad Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Gracias por ver el video